Cosas que nos dijeron y que son mentira ¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Oh yeah! Hoy vamos a hacer la primera videoreacción Pa' que salga bien Toca madera pa' que salga bien Encima ahora tengo dos focos Antes tenía uno, ahora tengo dos Vamos pa' allá porque estoy hablando mucho Los mitos Vamos allá A ver Explícate ¿Cómo visión nocturna? Estamos locos hoy Vamos a ver el segundo A ver si es verdad Eso ya se sabía Lo ponen, ponen los colores ¡Uepa! Recuerda darle un me gusta Pa' que pienses que son diferentes sabores Pero es el mismo todo el rato Eso no se ve hasta un niño de tres años ¿Cómo va a destruir una persona? Una moneda A un mosquito puede que lo mate Pero a una persona no ¿Cómo que tiene un lado oscuro? ¿Cómo que tiene un lado oscuro? No, la luna no va a usar la fuerza para gobernar Nuestro satélite está influenciado por la marea con la tierra Lo que significa que siempre estamos mirando un lado Vamos a ver ¿Qué es lo que nos cuenta? El chocolate es malo para la salud Vaya, si no es un mito, ¿eh? ¡Qué Dios puede decirlo! Te da un atracón de chocolate Y te pones ahí a comer al oeste Puede ser que acabes en el hospital Puede ser, ¿eh? Pero Tampoco te pases Come chocolate Pero no te pases de la zaya Siguiente mito ¿Es verdad o no? El fin de semana te ayudará a recuperar el sueño perdido Mito Esto es lógico Los zombies son reales ¿Cómo que verdadero? Espero que no venga a mi casa Y me coma, ¿eh? Acaba de decir Que es muy probable Que en el futuro Haya un apocalipsis zombie Un hongo que tiene un nombre muy largo Que no quiero pronunciar Se apodera de las hormigas Con sus... ¿Pero qué? ¿Qué nombre es ese? ¿Pambicho? ¿Qué nombre es ese? El organismo vivo más grande es la ballena azul El elefante africano Oshak ¿Sí? Mito Nos han estado engañando O sea que no es verdad ¿Cómo que no es verdad? Vamos a ver La ballena ¿Tú sabes lo que... ¿Tú sabes lo que es una ballena azul? ¿Tú has visto las dimensiones de ese bicharraco? Y el elefante africano es bastante grande De hecho La ballena azul Por lo que yo A mí me han enseñado La ballena azul Es el animal más grande Acuático El elefante Es el animal más grande Terrestre ¡Está engañado! Es mentira Los murciélagos Sí que pueden ver Pues hacen los ciegos Siguiente Ah pues yo quiero ver uno No son caballos Los vinados son probablemente los culpables Un solo cuerno puede ser una anomalía genética Que se encuentra en algunas especies Entonces no es verdad Entonces no existen Esto sé que me lo han dicho Mito Me han engañado Es mentira A ver que no se Explica Si la dejas descubierta en un ambiente húmedo Se estropeará Sin embargo Mientras se mantenga tapada Y no se le añada agua La miel no debería echarse a perder Hombre Es lógico Que si la dejas abierta Además pueden entrar bichos No dejes la tapa abierta Esto ha sido todo Dejo para que cosas Para que se escribas Vale Quien está parado Quizás te preguntes ¿Por qué está la cámara así Y no está como estaba? Pues porque me ponía memoria llena Y no pude hacer nada Así que hice lo que pude Pero bueno Te dejo con el video Hay videos Lista de reproducción Y todas esas cosas ¿No? Ahora tengo que apagar los dos focos Porque me estoy quedando de gata Y dirás Esas gafas son de mentira Bueno Pero son gafas Ya porque son naranjas Pues porque es mi color favorito Y porque son las que habían Y más Ya está Espero vernos muy pronto Y que te haya gustado este video Y que te estén gustando Los pequeños cambios Que estoy haciendo Como estás viendo Pues tengo el croma Hago esto Que estoy aquí en medio hablando Estoy haciendo varias cositas Espero que te guste Y nos vemos en la próxima Adiós Chao